de las bicicletas, pero específicamente no de estas, sino que de los cascos de protección para los ciclistas. Fíjense que la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, presentó un estudio comparativo sobre la calidad de los cascos de las bicis, esto realizado con la Asesoría Técnica de la Universidad Técnica Metropolitana y la Comunidad de Ciclistas Urbanos, Happy Ciclistas. Uno de los resultados llamó mucho la atención, y es que tres de las marcas estudiadas no cumplen con certificación ni tampoco con los estándares de seguridad exigidos, marcas que por lo demás se venden en el retail actualmente. Principalmente, preocúpense mucho al momento los consumidores de comprar cascos, principalmente de niños, vamos a enfocarnos en dos temas, los adultos y los niños, pero principalmente los niños, porque aquí lo que detectamos es que lamentablemente los menores precios están en los cascos de niños y lamentablemente los peores resultados también se han dado en cascos de niños. En adultos, lamentablemente, también ha ocurrido. La principal recomendación, primero, es comprar en locales establecidos y reconocidos de venta de artículos de bicicleta. Segundo, cerciorarse de que tengan certificación, que tengan rotulación, que indiquen de dónde vienen, quién lo fabricó, qué tipo de certificación tienen. No hay una relación directa calidad-precio. Un casco de 5.000, 6.000 pesos pasa bastante bien las pruebas de calidad. Entonces es súper importante, cuando hablamos de casco obligatorio, que existan de alguna manera medidas que digan ya, el casco obligatorio tiene que cumplir con estos estándares y se tiene también que asociar al uso, por ejemplo, de la ciudad. O sea, un casco de bicicleta no cubre la cabeza un impacto mayor a 25 kilómetros por hora. Entonces, un accidente de tránsito, que es la principal causa de mortalidad, digamos, por accidentes en las zonas urbanas, con un impacto a 60 kilómetros por hora no va a servir de nada.